...y lo vamos a saludar, lo tenemos vía Skype al diputado provincial de Juntos por el Cambio del Radicalismo, Julián Galdiano. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Vamos a hablar de varias cuestiones, entre ellas una propuesta que hace usted, pero quería consultarle cómo está viendo la actividad legislativa, digo, en este tiempo. Por ejemplo, por recién charlábamos con nuestros compañeros, por ejemplo, el Senado, tengo entendido que va a estar sesionando este jueves, en una sesión extraordinaria, obviamente, pero a través de videoconferencia. ¿Qué pasa en la Cámara de Diputados? ¿Cómo está esta cuestión, diputados? Bueno, estamos convocados para mañana jueves, en primer lugar para elegir autoridades, en la sesión preparatoria, vamos a funcionar en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral. Y luego es una sesión ordinaria dentro de este periodo extraordinario con la finalidad, bueno, de tratar varias iniciativas de varios legisladores vinculadas casi todas a cómo se combate o cómo nos paramos frente a la crisis sanitaria, social, económica, y a partir de ahí también tratar las iniciativas de muchos legisladores vinculadas a esta temática principalmente. Y también vamos a modificar el reglamento a los efectos de poder, a partir de ahora, cosa que ya hizo el Senado, como vos bien mencionabas, poder realizar nuestras sesiones de una manera que no implique la necesidad de la presencia física de los legisladores, que es un poco la traba que todavía tiene el reglamento de la Cámara de Diputados. En el Congreso Nacional también, por ejemplo, las comisiones están funcionando a través de videoconferencias, lo cual es interesante. Sí, nosotros, en el caso de diputados, la verdad que estas herramientas que ahora toda la ciudadanía, no solamente los legisladores, descubrimos la posibilidad de encontrarnos de manera no presencial, y que bastante le estamos sacando el jugo todos en lo que podemos, las reuniones de comisiones ya las estamos llevando adelante así, pero no solamente eso, sino en realidad gran parte de nuestra actividad política la llevamos de esta manera, y creo que... A ver, diputado, Julián, ¿nos escuchás? No, estamos complicados. Yo lo escucho muy bien. Ahí está. Bueno, nosotros estábamos escuchando cortado. ¿Podés repetir esto último que decías? No, digo que nosotros estamos frente a un Estado que se dice decepción, porque hay una concentración de facultades en las autoridades políticas de los poderes ejecutivos nacional, provincial, en algunos casos municipal también, pero eso no quita que también los mecanismos de control tienen que funcionar y también tienen que ser en generales, y en este caso vale para el funcionamiento de las autoridades políticas. A ver, por ahí te recibimos un poco cortado. Hablás, por ejemplo, de los organismos de control, que son importantes en este momento. Tenés una propuesta que tiene que ver con la creación de un portal de transparencia en la provincia de Santa Fe, para que sea ese lugar donde, por ejemplo, se conozcan disposiciones, pero, por ejemplo, también algunas cuestiones vinculadas a compras o a gastos que hace el Estado. Contanos un poco acerca de este proyecto. Sí, tiene que ver con que en realidad es tanta la información que tenemos, ustedes lo deben saber perfectamente en estos momentos, porque son parte de los medios de comunicación, que a veces es difícil sistematizarla, ¿no? Y a veces para alguien que quiere desde ya saber si su actividad está exceptuada, que alcance, ya le complica saber dónde puede recurrir a esto, pero mucho más para la cuestión que tiene que ver con la transparencia, en la asignación de recursos. Tenemos posibilidades y herramientas más discrecionales en los poderes ejecutivos para comprar, para distribuir, para cambiar partidas, para modificar plazos en las contrataciones. Y la verdad que esto esté transparentado en el acceso a la información de toda la ciudadanía, en un centralizado, en un solo portal, las disposiciones, pero también las adjudicaciones y todos los procesos, es saludable en términos de calidad democrática y nos parecía que era importante que se empiece a implementar en la provincia. Julián, ¿cómo estás? Rodrigo, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás vos? Vos sabés que dentro de los ocho puntos, por lo menos, del articulado justamente de este proyecto tuyo, me interesan mucho el punto 6 y el 7, que son las intervenciones del Ministerio de Producción respecto al control de precios, instrumentos de asistencia con donaciones o disposiciones que restrinjan o regulan en el funcionamiento de empresas, entidades públicas o privadas, porque están teniendo muchos problemas las empresas, ayer lo hablábamos con comerciantes, inclusive lo venimos analizando con varias personas, están teniendo muchos problemas burocráticos para acceder, por ejemplo, a los créditos de tasa 24%, a los mal llamados subsidios, porque son apoyos económicos de emergencia por salario mínimo vital y móvil, digo, esto vendría muy bien. Y el punto 7, que es el tema de cómo se reparte la plata de desarrollo social. Bueno, esto que vos decís tiene mucha relevancia, porque en realidad uno de los aspectos más críticos, por lo menos desde nuestra mirada, de cómo se está manejando la crisis en el país y en la provincia, tiene que ver con el apoyo a la economía, qué políticas nos damos respecto de aquellos importantes rubros de la actividad económica que se encuentran totalmente paralizados. Vos tenés, por ejemplo, las normativas de AFIP para el programa de asistencia al trabajo, que todavía nadie sabe a ciencia cierta, cuándo se van a poder materializar, si ese aporte del Estado Nacional se va a vincular a los salarios del mes de marzo o ya el mes de abril, cuál va a ser la fecha aproximada en la cual se empieza a liquidar, porque la AFIP pide informes, uno llega a los instructivos, pero después de a partir de ahí hay una incertidumbre absoluta de cuándo esto efectivamente se puede materializar, y la incertidumbre es para el empleador, pero también para el trabajador. Por supuesto, eso sobre todo... Y respecto a los mecanismos también de asistencia que se pueden implementar, también hay una falta de información real, de decir, bueno, a ver, estos son los plazos, usted puede recurrir a estas entidades financieras, son las que tienen convenio de retirar fondos del plano nacional, del vice, para poder financiar esta tasa, o dar la sociedad de garantías recíclicas para dar garantía a los créditos que se sacan, como bien decías, al 24%. Bueno, esto por un lado. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la asignación a municipios, porque acá nosotros desgraciadamente en estas épocas de crisis, bueno, perdemos todo, porque la economía afecta a la totalidad de la sociedad y al tejido social se resiente, y nadie puede sentirse que sale ganando en una situación de este tipo. Pero si hay una característica de estas crisis, es que se nivela para abajo en los niveles de administración. Entonces, a mí me preocuparía mucho que solamente reciban asistencia los municipios que no pueden pagar sueldo, que sin duda las deben recibir, pero aquel que tiene las cuentas ordenadas, que es de alguna manera postergado. Entonces, tiene que haber una ecuación razonable, en la cual la provincia, al igual que en el plano nacional, sucede lo mismo, tenga criterios más justos a la hora de distribuir recursos. Que todos los reciban, pero en igualdad de condiciones. ¿Sabes por qué, Julián? Están prácticamente con la soga al cuello. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque ya el primer esbozo de que hay un error en la matrix, como se dice, es el tema del ingreso de emergencia para los sectores más postergados. Recién van a poder cobrar en mayo lo que iniciaron como preinscripción un 27 de marzo. Digo, estamos hablando de 40 días para poder obtener 10.000 pesos. Es una locura, realmente es una locura. O sea, es una gran decisión, pero con una burocracia que te absorbe la instrumentación de este buen espíritu. Es que pareciera que el Estado estuviera especulando y ganar un mes de aporte, entre comillas, con este mecanismo. La verdad que hoy, con la crisis que tenemos y la necesidad de asistencia que tienen, los sectores, obviamente que no tienen un ingreso permanente, pero también aquellos que tienen paralizada su actividad y cuyos emprendimientos no pueden afrontar el pago de los salarios, requieren de mayor seriedad por parte del Estado. Pero aunque si nosotros dijeron, miren, no tenemos dinero, no podemos ahora, ustedes lo van a cobrar a tal fecha, y lo hubieran dicho de entrada, más o menos la propia economía de cada una de las familias se va tratando de organizar en un marco de escasez, pero con cierta previsión. Hoy no tenemos ni siquiera eso. Diputado, gracias por estos minutos. Muchas gracias por esta charla. Muchas gracias a ustedes y disculpen por la conexión. Estamos en zafo, zafo, zafo. Pensamos que lo íbamos a perder en algún momento, pero no nos perdimos, no nos perdimos. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias.